El territorio nacional vive a menos de un mes de lo que serán las elecciones generales en el municipio de Izucre. El departamento de Chuquisaca también ha recepcionado más de 900 excusas. Mayores detalles con la vicepresidenta del Tribunal Electoral, Jimena Camacho. Bienvenida. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, señalarles que evidentemente el Tribunal Electoral Departamental de Chuquisaca ha recibido 967 excusas, de las cuales 634 han sido aceptadas y 333 han sido rechazadas. Las causales por las que se han presentado las excusas han sido 233 por enfermedad, estado de gravidez 75, 148 fuerza mayor caso por tuito, 3 el ser dirigente o candidato de alguna organización política y 175 por otro tipo de servicios indispensables que tiene que desarrollarse el día de la jornada de votación. Por ejemplo, los medios de prensa, médicos, policía, que esos días están cumpliendo otras labores y que se tienen la imposibilidad de desarrollar esas funciones. Asimismo, es preciso también informar y señalar que nosotros hemos habilitado la plataforma web para que se presenten esas excusas. Se han presentado prácticamente 498 por la plataforma web y 469 de manera física. Doctora, ¿qué pasa ahora con estas personas que no van a poder estar de jurados electorales? Bueno, en realidad en el sorteo nosotros necesitamos que estén como mínimo 3 jurados electorales y estas personas obviamente van a ser reemplazadas. El informe que podemos brindarle desde la capital, estas ya han sido recepcionadas y las tres mismas también han sido aceptadas, varias de ellas. Con este reporte retornamos.